Baby 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 Hey, tenés tanto tiempo sin verte Que hasta te he encontrado diferente Pero estoy segura de que Lo que sentimos no sigue latente Yo Yo no me olvido De todos los momentos que vivimos Yo Solo te pido Baby que regreses conmigo Baby Sé que no me quieres ver Porque un día te fallé Y por eso te llamé Va a decirte que no puedo estar sin ti Baby Sé que no me quieres ver Pero hay algo que debes saber Es que yo no soy feliz con él Solo contigo puedo ser feliz Recuerdo ese día Que me fui de viaje y te dije que volvería Ay, loco, no significando con alegría Me olvidé que existía Y no imaginé que tanto así te extrañaría Han pasado los años La monotonía La monotonía es el poder y el engaño Quiero estar contigo No sabe cuánto te extrañaría Porque te está presente Y ahora me ha hecho mucho daño Hoy Baby Sé que no me quieres ver Porque un día te fallé Y por eso te llamé Va a decirte que no puedo estar sin ti Baby Sé que no me quieres ver Pero hay algo que debes saber Que yo no soy feliz con él Solo contigo puedo ser feliz Tú eres un caballero Siempre me ofreciste ser el rey amor sincero Antes de estar ahí yo sé que estuviste primero Y la dedicatoria es para ti porque te quiero Y por cuanto que te parezca Lo que el fiel hombre lo merezca Olvida por pasado pa' que la relación crezca Yo sé que el game no te cuesta Pero cuando se ama del corazón se demuestra Mira chamito Yojito chinito Tú sabes que eres el hombre que necesito Contigo todo cambia Lo veo más bonito Porque eres que que cumple todos los requisitos Mira chamito Yojito chinito Tú sabes que eres el hombre que necesito Contigo todo cambia Lo veo más bonito Porque eres que que cumple todos los requisitos Yo Yo no me olvido De todos los momentos que vivimos Solo te pido Baby que regreses conmigo Baby Sé que no me quieres ver Porque un día te fallé Y por eso te llamé Y decir que no puedo estar sin ti Baby Sé que no me quieres ver Pero hay algo que debes saber Es que yo no soy feliz con él Solo contigo puedo ser feliz Gracias Por darme la oportunidad Hoy en día Tengo el privilegio de estar a tu lado Mestiza Mezhtizan Mestiza każ ¡Gracias!